La Fiscalía ha despresentado el Centro Comercial Fidalga para que los arrendatarios de los locales puedan retirar las cosas que se salvaron del incendio. Desde el día del siniestro son varias las versiones que se maneja sobre la causa real. Este es uno de los tantos videos que muestran aparentemente cómo inició el fuego dentro del Centro Comercial. En la imagen, un local de expendio de comida, la Fiscalía, inició un proceso para verificar si el hecho fue provocado. El Ministerio Público inicia la investigación por incendio, o sea, estamos en una investigación, hemos pedido informe a efecto de verificar si fue un hecho fortuito, fue un hecho negligente o fue un hecho doloso. La Fiscalía también confirmó que los arrendatarios ya pueden retirar lo que consideren como objeto de valor. Sacamos los precintos, realizamos la infección ocular y mediante requerimientos dispusimos que tienen que retirar sus cosas ordenadamente toda vez que se necesitan los propietarios del Fidalga y los mismos locatarios tienen que realizar un inventario de qué es lo que tenía. Varias personas podrían ser citados si el Ministerio Público así lo considera. Sí, en base a lo que avancen las investigaciones, el día de ayer hemos mandado requerimientos a efecto de ver las cámaras y otras situaciones más. El caso está en manos de una corporativa de fiscales y aún se espera un informe oficial de los investigadores.